Estamos viendo en este periodo notas importantes que tienen que ver con la segunda parte de este año, el segundo semestre. Y dentro de ello, algunos de los retos grandes que tenemos que superar los mexicanos tienen que ver con los acuerdos rotos en el marco del tratado comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Y ahí las facturas están empezando a ser cobradas. El día de ayer, 20 senadores enviaron una carta al presidente de los Estados Unidos para que intervenga y para que solucione las violaciones reiteradas que sobre el tratado comercial entre los tres países ha venido violando el gobierno de la Cuarta Transformación. Explicaron que las reformas a las leyes de hidrocarburos, de la que tanto hemos insistido aquí, y a la ley de la industria eléctrica, también implementadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, consolidan las políticas proteccionistas a las empresas del Estado y limitan el acceso a compañías norteamericanas. Y estas regulaciones impulsadas por el presidente establecen un campo de juego sin nivelar en la que los inversionistas privados frente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad no tienen un ámbito de competencia, no es competitiva esta situación. Y también se crea un ambiente de incertidumbre para las empresas energéticas de los Estados Unidos que han invertido fuertemente y otras que buscan también traer capital a México. Empresas estadounidenses que ya han invertido miles de millones de dólares en infraestructura, lo que es positivo para la seguridad energética de América del Norte. Y hablan con ello de las inversiones que tendrían que beneficiar a los tres países, incluido el nuestro, incluido México, que con las políticas públicas de la actual administración estamos teniendo la garantía de que tendremos energías más caras y, por supuesto, menos orientadas a respetar los cambios climáticos y los compromisos con el planeta. También hablan estos senadores de la eliminación de la competencia en el sector energético impactando negativamente a las inversiones de los Estados Unidos, aumentando los costos para los consumidores y también para los fabricantes mexicanos e incrementando significativamente las emisiones contaminantes en los momentos en que los gobiernos de Estados Unidos y las empresas norteamericanas enfocan todos los esfuerzos en la recuperación de la economía. También se hace ver que el tratado comercial entre los tres países está destinado a dar certeza y fomentar un entorno comercial y una inversión que sea mutuamente beneficiosa para la zona. Esta carta fue enviada a la Casa Blanca un día antes de que Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía mexicana, inicie una gira por Washington en el marco del primer aniversario del tratado comercial. He de decirles que ya a México ha ido tanto la representante comercial de los Estados Unidos ante el tratado Catherine Tai y ante el mundo también Catherine Tai y la ministra de Comercio Exterior de Canadá, la señora Mary Engie, que han visitado México, han tenido una actitud positiva hacia nuestro país y nosotros pues estamos empezando a ver que como no corrige el gobierno del presidente López Obrador, empiezan a levantarse cada vez más denuncias de representantes en el Congreso que le hacen ver al presidente de los Estados Unidos que hay que impulsar a que haya verdaderamente en México una nueva y diferente actitud que resulte positiva.